El repertorio El repertorio de hoy verse sobre óperas marrocas que se estrenaron en Londres en el King Theatre de Highmarket y fueron óperas de muchísimo éxito en su época. En este momento, gracias a un proyecto que tenemos, pues nosotros intentamos recuperarla, estudiamos el repertorio, lo recuperamos y intentamos ponerlo en escena, hacerlo en concierto para que estas áreas nunca caigan en el olvido, ya que son verdaderas obras de arte y que a veces son poco conocidas. Y que están colaborando con nosotros, porque ya no hay 10 años de este ciclo y sin ellos, sin la colaboración de ellos, no hubiera sido posible. Aplausos El repertorio El repertorio El repertorio Por lo que nos ha gustado mucho y nos da buena calidad y nos ha emocionado. ¡Gracias!